Muchas gracias, miren, lo que ya de hoy les brindamos es pintura para su escuela, el director por ahí fue a mi oficina hace ya un par de semanas a solicitarle la pintura, con mucho gusto aceptamos, gestionamos este apoyo para ustedes y aquí ya les llegó. Vamos a seguir invirtiendo por la educación del municipio, miren este 2022, el año pasado el 80% de nuestro recurso de obra pública se destinó para educación, construimos tres domos en tres escuelas, construimos baños, construimos rampas en escuelas, pintamos más de 15 escuelas, dimos mueble a otras 20, 30 escuelas, pintura, es decir, invertimos el 80% del recurso de obra pública en educación y este año 2023 no va a ser la excepción. Este año pasado invertimos en Tateposco medio millón de pesos para los baños que ya están en su plaza, invertimos también la conclusión de la calle privada Morelos, el apoyo para estos baños que están en la parte de atrás y bueno, muchas cosas más, pero quiero informarles que este 2023 para Tateposco, para la comunidad en general, viene la realización completa de su carretera Tateposco el Moral con una distancia de 4.4 kilómetros en beneficio de todo el municipio.